Este castillo del siglo XVIII es un lugar especial. Iman Azusi prepara la habitación de invitados, la alfombra de oración mirando a la Meca, el Corán en un lugar visible. Esta musulmana conversa espera la llegada de clientes a su hotel halal. La idea de un hotel halal se me ocurrió a raíz de toda la polémica en Francia en torno al pañuelo musulmán. En 2006, una familia musulmana tuvo que abandonar una pensión porque la madre llevaba un pañuelo en la cabeza. Aquello nos reforzó en nuestra decisión. Munir Roussis es ingeniero informático. Acaba de llegar de París. Su esposa e hijos vienen más tarde en el tren. Hasta ahora, sus experiencias con el turismo no halal han sido más bien regulares. Siempre había problemas con la comida. Al final acabas comiendo solo pescado en los hoteles normales. Y eso no es malo, pero a veces te apetece un poco de carne. Por lo demás, no hemos tenido problemas. Pero la gente sí nos mira porque mi mujer lleva pañuelo. Nasser Eddin Benjinoun dirige la agencia de viajes musulmana Tourisme Islamique France. Nos cuenta que desde sus inicios, hace 15 años, en Turquía, el mercado para el turismo halal sigue creciendo rápidamente. En 2030 habrá alrededor de 2.000 millones de musulmanes en el mundo. En 2013, el porcentaje de turismo halal rondaba un 6% del total del mercado de viajes. Este año es probable que alcance un 20%. En 2030, la mitad de los turistas será musulmanes. La empresa de Benjinoun ofrece alojamientos con piscinas segregadas por género o incluso playas separadas. Pero afirma que el objetivo no es separar a los musulmanes y no musulmanes, sino justo lo contrario. Antes, los musulmanes franceses siempre viajaban con sus padres y abuelos a sus países de origen. Se metían en un coche y cruzaban Francia y España hasta llegar a Túnez, Argelia y Marruecos. La generación más joven está mucho más arraigada en Europa y tiene un mayor poder adquisitivo. Muchos jóvenes musulmanes tienen una buena formación y quieren un tipo diferente de vacaciones. Como Munir Usis, que disfruta su estancia en el castillo Hotel Halal. Es bueno que existan este tipo de opciones, dice, pero que no sean solo para musulmanes.